Mira que vengo potente, porque a todos fumigo Vine a ser referente, cosa que tú nunca has podido Todos te notan ausente, ya no figuras amigo A tierra me tomo control y mejor o llámame Don Tomás Garrido Mira que vengo potente, porque a todos fumigo Vine a ser referente, cosa que tú nunca has podido Todos te notan ausente, ya no figuras amigo A tierra me tomo control y mejor o llámame Don Tomás Garrido Siempre se mofan en todos sus temas de calidad y ni nociones Mejor no hable tanto, me suenas a tantos con tu paridad en canciones Te vas a ir, vas a escurrir, líquido por los pulmones No hables a mí, sobre fluir, crecido en tierra inundaciones Para serte sincero, el primero que peca no tiene castigo jamás No importa que haga rabietas, si bien importa el partido oficial Te da multe la receta, es de entrada inicial Porque somos hormecas llevando a la casa la serie final Vengo siempre pa' acá, me meto al alterca Te doy un consejo, palabra del viejo más no está de más Vengo siempre pa' acá, me meto al alterca Te doy un consejo, palabra del viejo más no está de más Eso que habla en la espalda, sabe mal, sabe mal Fuera pelea de faldas, es mortal, es mortal Let's go to racing Malta, if we can, if we can Represent Esmeralda, make it real El 22 encara el juego y no está guardado De verde y blanco las franjas están pintadas Bien asesorado, quitando uno, quitando otro Diblando hasta la reina, éxito asegurado De Villa España, Linus Leyva Éxito asegurado de Villa España, Linus Leyva Mira que vengo potente, porque todo es fumido Vengo a ser referente, cosa que no has podido Todos te notan ausente, ya no figuras amigo La tierra me tomo control y mejoro Don Thomas Garo